Una de las escenas más impactantes de la tragedia de Perú muestra a Evangelina Chamorro saliendo del lodo y las piedras tras ser arrastrada 50 metros justo con uno de los animales. Esta madre y esposa se encontraba con su marido en el momento del accidente. Tras salir de los escombros logró ser rescatada en Punta Hermosa, siendo llevada al hospital María Auxiliadora. Allí fue visitada por la ministra de salud Patricia García. La mujer acababa de despertar y solo le preocupaba el estado de salud de su familia. El esposo de Evangelina fue atendido y se encuentra estable. Pese a la gravedad de la situación, la condición de la mujer es buena, por lo que en las próximas horas podría ser dada de alta. Antes deberá ser evaluada.